Un baño de ángeles estás por compartir el día de hoy, un baño de bendiciones, una lluvia de bendiciones y de virtudes sobre ti y en tu ser. Desde la parte única y perfecta que es Dios a través de sus ángeles para ti, de esta manera toma una respiración profunda cerrando tus ojos y te invito a repetir conmigo. Yo invoco la presencia de mi amado ángel guardián para compartir este momento en la luz de la armonía, la paz, la tranquilidad y el amor total. Gracias por permitirme este momento. Soy un canal de los mensajes de amor, sanando mi ser, limpiando mi pensamiento, mis palabras y mis acciones. Amado ángel de luz y compañero eterno, me pongo en tus manos, descansando en tus alas, me separo de mi razón y me entrego a ti. Saluda a tu ángel, inclinando un poco tu cabeza hacia el frente y tus manos en el centro de tu pecho. Y así puedes decirle junto conmigo, Gracias por tu presencia amorosa y ayuda, en esta experiencia de luz dentro de mí y sobre mí. Gracias por la luz de pureza y armonía que el día de hoy entra en mi ser y me rodea. Respira profundo y prepárate para tener una experiencia maravillosa. Con tus ojos cerrados, dirige la mirada hacia tus cejas, con los párpados cerrados, dirige por un instante la mirada hacia tus cejas, forzándola un poco. Y manteniendo esta postura, por favor, haz otra inhalación profunda. Y al terminar de sacar el aire, vuelve la mirada a su posición normal, poniendo este ejercicio en manos de tu parte sabia. Continúa respirando tranquilamente, mientras estás visualizando, imaginando que están llegando los ángeles que cuidan tu lugar de meditación. Son varios. Usa los sentidos de tu alma, son muchos. Y como son seres sutiles, son mucho más ligeros y date cuenta, te están cubriendo por arriba y están sentados a tu lado. ¡Qué hermoso! A tu lado izquierdo, está tu propio ángel guardián, que te toma de la mano. ¡Dásela! Y todos los ángeles te cubren, pues están extendiendo sus alas, formando una hermosa cúpula arriba de ti, con una lluvia de polvo dorado. Y tú sigues inhalando y exhalando, comenzando a sentir esta suave lluvia de luz blanca, dorada sobre ti. Y es que los ángeles, primero, siempre te rodean, se acercan a ti despacito, sin ruido. Y finalmente, llegan hasta ti, a través de las partículas de aire que absorbes en tu respiración. Así que por un instante, imagina que aspiras luz dorada, y que está llenando todo tu cuerpo interior. Y cuando exhalas, estás dejando más espacio interior, para llenarlo de amor. Así de sencillo, simplemente respirando, sin que tú hagas nada. Y estás comenzando a sentir paz interna. Te das cuenta, armoniosamente, profundamente. Estás comenzando a disfrutar un momento de alegría interna. Siendo protegida, protegido, por tus ángeles de la guarda. Este cambio de sentimientos, es la prueba contundente, de estar ya en contacto con tus seres de luz. Con cada bocanada de aire, te estás renovando y purificando, protegidamente. Así estás experimentando la presencia de tu ángel de la guarda, automáticamente. Disfrutando, cómodamente, a través de los sentidos de tu alma. Tu ángel guardián, es un ser de luz, etéreo, sutil, que es difícil de percibir con tus ojos humanos. Pero que es muy fácil de apreciar con los ojos de tu alma, que son los de tu imaginación. Los de tu mente, donde todo existe, donde te conectas con el universo, y donde todo es. Y ahí, te comienzas a elevar. Tu cuerpo físico continúa sentado, relajadamente, pero tu mente, está elevándose. ¡Qué maravilla! Y vas protegidamente, tomada, tomado de la mano de tu ángel guardián. Yendo hacia arriba, atravesando techos, pasando todos los pisos que sean necesarios, subiendo a la azotea y continúas hacia arriba, flotando. Que subiendo, también cambia tu percepción de lo que ves, de lo que escuchas y de lo que sientes. Puedes, puedes percibir todo el ruido de la ciudad. Y vas subiendo, alejándote, eres única, único en el espacio. Hacia arriba, vas atravesando nubes y estrellas. Una nube rosa, te transporta suavemente a un espacio cristalino. Y tu ángel sostiene amorosamente tu mano, tu ser. Mira cómo te cuida. Siente en el silencio, su paciencia y su amor incondicional hacia ti. Perdona todos, todos tus errores, los deslices. Siempre amándote. Y vas en esta nube rosa, es grande, es inmensa. Aquí hay aromas dulces, diferentes. Música suave. La nube, la nube, es tan suave, como espuma de mar. Pero no te hundes, te sostiene. Vas por este cielo. Tu corazón, lleno de regocijo, continúa subiendo. Vas pasando, al lado de otras nubes. Sintiendo el aire, como una suave brisa. Observando el cielo azul, y lo aprecias más brillante, más claro. Y vas atravesando otras nubes. Cada vez todo, es más brillante y deliciosamente cálido. Huele a jazmines, a azares del cielo. Es sumamente placentero, lleno de colores, de sensaciones y olores dulces. Tu ángel guardián, te entrega una pluma de tinta dorada, para que escribas en tu corazón, las bondades y las virtudes que deseas. Escribe, una por vez, toma tu tiempo. Visualízala, escrita en tu corazón, usando los sentidos de tu alma. ¿Qué virtud deseas en este momento para ti? Mientras tú estás ahí, escribiendo las virtudes para tu corazón. Vas llegando a un hermoso lugar de cristal, resplandecientemente blanco. Es un cristal tan delgado, de colores tornasol. Y aunque puedes apreciar su estructura, sabes que toda es transparente. Es un lugar de tinas de luz, de piscinas, de agua de luz. ¡Qué belleza! Entre tú y la entrada, se levanta un hermoso arcoiris como cascada de luz. Y a un lado, y a otro, hay ángeles trabajando. Ellos están tomando las oraciones que pronunciamos, y las van transformando en flores. Otros ángeles, están frotando suavemente, transformando el polvo dorado de donde salen las bondades. Para entrar, tendrás que pasar a través de este arcoiris, y te vas dirigiendo a él. La música de adentro, está más llena de alegría y armonía. En compañía de tu ángel guardián, vas entrando a este arcoiris. Vas entrando primero en el color rojo, que te va purificando, sanando toda tu intolerancia. Soltando toda tu falta de aceptación. Solo respira, y fíjate cómo se va limpiando todo tu ser, armonizando. Llenando todos tus huecos de paz y tranquilidad, a través de tu respiración. Y continúas ahora al naranja, entrando en él, va hacia ti toda la abundancia, en el lugar que lo necesites, en los puntos que tú deseas. Solo respira, e imagina que esta luz naranja va por todo tu ser, por dentro y por fuera, llenando. Llenando todos tus vacíos con abundancia. Y después vas entrando al amarillo. Siendo más ligero el amarillo, vas vaciando todo tu pensamiento de negatividad. Esta luz amarilla, la va deslavando fácilmente. Solo respira, y fíjate cómo en la medida que vas exhalando, toda la negatividad va saliendo. Va saliendo fácilmente, y en su lugar, va quedando una luz hermosa, amarilla, casi dorada, que es la frescura de tus pensamientos. Lo más sutil y bondadoso para ti mismo, para ti misma, y para la vida que tienes, para todos los que te rodean y conviven contigo. Respira profundo, dándote la oportunidad de llenar ese pensamiento con lo más bondadoso y hermoso. Vas cambiando entonces, ahora, bajo la lluvia verde y un hermoso verde esmeralda, va bañando todo tu cuerpo, todo tu ser, y vas sanando. Sanando lo que era necesario sanar. Solo respira, que es como una menta fresca líquida que va entrando y refrescando todos tus cuerpos, sanándolos, restableciendo la salud y la armonía perfectas. De esa manera, este verde esmeralda deja en ti la frescura de toda la salud en tu ser. Y entonces avanzas a este azul zafiro, es un azul hermoso, profundo, donde vas renovando toda tu fortaleza, toda la capacidad de creer y confiar en ti, de saberte capaz de lograr. Toda tu fuerza de voluntad se va renovando, solo respira y permite que esta lluvia de azul divino, vaya entrando a todo tu cuerpo, renovando la parte más útil de ti que es tu pensamiento. La intención de cada pensamiento, siempre en lo más positivo para ti y para toda la vida, para todos los que te rodean. Renovando tu energía, renovando tu energía y sintiéndote más libre. Entonces, ahora vas al violeta y fíjate como dentro de la luz violeta, te ves a ti mismo, a ti misma, con esta luz violeta por dentro y por fuera. Tomando otra respiración profunda, vas bajando toda esta luz violeta por todo tu cuerpo. Como si esta luz, como si esta luz te fuera escaneando hacia abajo, penetrando completamente todo tu cuerpo físico, todas tus emociones y tus pensamientos. Lo vas bajando con tu respiración, va bajando por tu cabeza, bajando por tu cuello y tus hombros poco a poco hacia abajo. Para bajar como una línea todo violeta, limpiando profundamente todo tu pecho, todo tu torso, tu abdomen y hacia abajo, dentro de ti y alrededor de ti, sanando perfectamente todo en luz violeta, hacia abajo por tus piernas. Transformando todas tus emociones, transformando todas tus emociones, sintiéndote más a gusto con la persona que eres, llegando a esta luz hasta la planta de tus pies. Y todo a tu alrededor, como una esfera violeta en la que te encuentras. Y por último, vas a atravesar el color índigo, que es este color como azul violáceo con una respiración profunda. Ahora, pasas a este color que te llena de toda la posibilidad de contactar con tus seres de luz, de mirar al cielo, hacia arriba y saber que eres parte de él. Ahora estás recordando y sintiendo nuevamente que eres hijo, que eres hija de la luz perfecta de amor total, que eres la perfección. Y en este momento puedes sentirte capaz de todo lo que tú deseas. Saliendo de este arco iris, una hermosa tina frente a ti de luz dorada, torna sol. Ve introduciéndote en ella que es deliciosamente refrescante, de gran confort para ti. En la armonía total, estás en ella, estás en el cielo, en el color de los ángeles. Y tú estás entrando en su misma frecuencia, llenándote de este color dorado por dentro y por fuera. Es un hermoso baño de ángeles. Como si fueras de cristal, te vas llenando por dentro, despacito. Y sientes como toda esta luz va limpiando todo tu ser. Y puedes ir saliendo y date cuenta que sigues flotando y sigues recorriendo este espacio. Hay miles de chispas de luz multicolor en movimiento. Muchos colores brillantes, diferentes. Entre todas ellas vuelve a aparecer tu ángel guardián. Es tu momento de expresar lo que tú deseas manifestar en tu personalidad. Esa virtud en una burbuja, vela depositando en tu corazón. Envolviendo cada virtud en su burbuja, tu ángel la va depositando junto a ti en tu corazón. Toma unos momentos y ve poniendo en tu corazón cada virtud elegida. Parece entonces que ya estás listo, lista para regresar. ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Cómo está tu corazón? Y vas dirigiéndote a la salida, esa hermosa puerta dorada, para atravesarla y salir suavemente a un espacio lleno de ángeles que están bailando y cantando a tu alrededor una canción de amor. Por saberte con Dios, pleno tu corazón de virtudes divinas y tú estás quedando en medio de una rueda de ángeles que desean que esas virtudes que llevas en tu corazón permanezcan y crezcan desde hoy y en adelante. Todas esas virtudes van creciendo, mientras tú simplemente vas viviendo tu vida continuamente, respirando, vas activando todas esas virtudes en ti. Cada vez que inhalas estás activando tus virtudes. Y vuelves a sentir a tu ángel de la guarda junto a ti, que ahora te abraza y cubriendo con sus alas, protegiendo tu ser, acunando tu alma. Vas regresando al espacio en que tu cuerpo físico ha permanecido descansando. Notas mágicas para tu desarrollo emocional y un acorde celestial para animar tu cuerpo físico. Vienes regresando al espacio físico, tu ángel te deposita en ese lugar. Y ve abriendo tus ojos que estarás completamente en estado de alerta, reenergizado o reenergizada sintiéndote maravillosamente bien. Relajado, relajada, relajada, completamente tu energía renovada, sintiéndote mejor que antes. Regresas en todo tu potencial dando gracias a tus seres de luz. Gracias por darte la oportunidad de renovar tus virtudes en compañía de tus seres de luz. Gracias por ver el video.